¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy EvinFan y estoy aquí con el Free Fire Un juegazo espectacular de acción total Como podéis ver, tiene una gráfica increíble Vamos a entrar aquí en personajes en el cual os podéis crear vuestro propio personaje el tipo de vestimenta Nada más descargarte el juego te darán este jugador que lo podrás elegir luego también, si eres chica, pues chica y luego, bueno, pues según vas evolucionando te van dando otro tipo de jugadores y yo ahora mismo tengo este así que, bueno, os podéis cambiar la chaqueta, los pantalones, las botas un poco todo, ¿vale? Bueno, vamos a recargar el arma donde pone el rifle, pones recargar rápida, entonces ahí le recargáis el arma A la izquierda tienes botiquín tienes la mochila con todo lo que llevas, ¿vale? Así que bueno, vamos a dar unos tiritos para que veáis a ver, aquí hay también algunos cargadores luego, si queréis pasar las ventanas pues tenéis le dais aquí este botoncito y pasáis mira, hay uno que va corriendo por ahí vamos a darle unos luego, si dejáis aquí pulsado va corriendo solo y solamente tenéis que mover el cursor mejor dicho la pantalla para que, bueno no tengáis que estar pulsando ahí tenemos a este ahí le hemos dado bueno, chavales pues esta es una breve introducción para que veáis cómo es el juego y nada espero que os haya gustado si os gustó un like no olvidaros suscribiros y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo así que nos vemos en la próxima partida con acción total hasta pronto chavales